Recuerda que mañana es nudo la esperanza ¿Qué nos está pasando? ¿El mundo está enfrentado o no? Capitir, engañar, liberar, levantar Según mi vida, oh mi Dios, ocultar la razón Salir huyendo aumenta el miedo Cerrar los ojos, aviva el fuego El tiempo está pactado, apenas se abre más olor Escondo la cabeza, la llena no me me sanó Liberar el control, aceptar la tensión ¡No! 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 A mí para nada, gracias a Dios Y a ti, nunca lo estás Salir huyendo aumenta el miedo Cerrar los ojos, a viva el fuego Y despertar para seguir volviendo Y despertar, y no escuchar tu voz Y despertar para seguir volviendo 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Salir huyendo a un ventanero Baby, I don't know I need my friend Y ahora siento que justo en el movimiento Y dejo estar para el final Y dejo estar para el futuro en el final Y dejo estar para el futuro en el final Gracias, muchas gracias gente, muchísimas gracias de verdad Aplausos